antes de comenzar el vídeo aquí tienen el botón de donaciones para que puedan realizar mis donaciones está en todo mi canal también está en la descripción de cada uno de mis vídeos muchas gracias por las donaciones que me vayan a realizar si desean utilizar el hacker de panel y necesitan comprar la licencia conéctense con cristian del ledesma él les puede vender la licencia por favor contáctenlo en la descripción les dejo el link de su facebook para que puedan contactar y comprar la licencia hoy en esta tienda tienen mierda linda sí que mierda que no tenga tanto dinero ahora no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.